Gracias por ver el video Dos meses que no ves a tus hijos Que Andreita estuvo enferma Y ni siquiera te preocupaste por pasar a verla No me interesa nada lo que digas Andemos de acá, andemos de mirar Te voy a pagar a trompar ¿Oíste, no? Me sacó un simón Y a mí trateme con respeto porque yo a ustedes lo trato de educar Te rompiendo las pelotas Yo lo que quiero es que lo veas más a mi hija ¿Oíste? No vaya nunca más acá ¿Entendiste o no entendiste? Corta ¿Qué casa? Esa no va a su casa Hijo de puta Es muy posible que Marisa aún te quiera Sí, señor Pero A mí Me desea Sos un pendejo fanfarro Me parece que si viene mi prima de Europa Es fulero mandar a un hotel Marisa, por favor Vienen de allá, de Europa No vienen de la media escala ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu plan, por favor? ¿Qué piensas? ¿De cepillito de diente? ¿La toalla? ¿El pijama? ¿Pensas abrazarme? ¿Y representar el cuadrito de la familia feliz? Idiota La tía dice que la culpa la tenemos Hola, buen día ¿Llegaste justito en el cuadro? Sí A ver ¿Qué me estoy perdiendo? Marisa, me cansaste No te hagas problema Ya me voy Papá Es mi cumpleaños Happy birthday to you Chicos, ¿cuántas veces les dije Que si ustedes no colaboran conmigo La casa se viene abajo Orden Bueno, pará Un poco de orden No, pará No, no, no No, no, no Madre, que a ver Ay, a Madonna Con este bolso Maísa Mamá Ya sé que son jeringas Pero yo pregunto ¿De quiénes son estas jeringas? ¿En serio? Pero que no veo el motivo para tanta risa Le estoy hablando de amor Vos mismo lo dijiste Te vas a casar dentro de dos meses Y te me estás lanzando Pero ¿y eso qué tienen que ver? ¿Qué? Qué amo Dejen Porque ahora cuando lo agarre ese mojigato No le van a quedar ni ganas de respirar ¿Ustedes saben quién es la persona que acaba de irse? Sí El tazador Ja, 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 ja No le va a quedar ni ganas de respirar